Bueno, demostrar cómo el mundo entero va a conocer al Mashiach y cómo el mundo entero va a conocer a Kadosh Baruj Hu. La sabiduría del Zohar nos dice lo siguiente. El Mashiach tiene una chispa de su alma en el corazón de cada miembro del pueblo de Israel. El pueblo de Israel es llamado Orlagoyim, luz de los otros pueblos. Y el Zohar a Kadosh también nos dice que el Mashiach está en un nivel de conciencia en Yehidá con a Kadosh Baruj Hu, quiere decir que su conciencia se funde con la conciencia de a Kadosh Baruj Hu. Por otro lado, sabemos por la física cuántica un concepto totalmente revolucionario que es la intricación, es decir, dos elementos fundidos, aunque luego estén separados a distancias galácticas, reaccionan instantáneamente el uno sobre el otro. Quiere decir que en el momento en que el Mashiach toma conciencia de la esencia divina, como él tiene en su alma una chispa dentro del corazón de cada miembro del pueblo de Israel, automáticamente todo el pueblo de Israel toma conciencia de la esencia divina y como el pueblo de Israel es Orlagoyim, luz de los otros pueblos, el mundo entero toma conciencia del Mashiach y de la esencia divina. A partir de ese momento el mundo cambia de conciencia y sube a una elevación no conocida hasta hoy. Entonces, ¿quién va a presentar al Mashiach? Presenta al Mashiach Elia-Nabi. Si miramos las letras que componen la palabra Elia-Nabi, tenemos Alef-Lamed, El, Yahu, Yud-He-Vav y Elia-Nabi empieza por He, así que tendríamos Yud-He-Vav, He, y luego la palabra Nabi que quiere decir profeta, profeta Elías. Entonces, Elia-Nabi sería Alef-Lamed, Yud-He-Vav-He, Nabi. Ahora, si trenzamos el nombre del Mashiach que es Yinon con El, Yud-Ke-Vav-Ke, entonces vamos a tener un Yihud donde es Elia-Nabi quien trae a Yinon a este mundo. Y por eso hay que meditar dentro del corazón de cada meditante o meditador, la trenza El-Yud-Ke-Vav-Ke trenzado con Yinon y entonces ese corazón será el recipiente de la chispa del Mashiach. Todo el mundo conocerá el alma del Mashiach. Y entonces, ¿cómo se reconocerá el alma del Mashiach? Porque el alma del Mashiach, a través de sus enseñanzas, enseñará a todo el mundo a tener al Mashiach o su esencia dentro de su propio corazón. O todo el mundo tendrá algo de Mashiach dentro de él. Cuando hablas de corazón, ¿es cerebro-corazón-hígado o es únicamente en el corazón? No, es cerebro-corazón-hígado, es una meditación completa. Vale. Otro concepto muy importante es que no existe el determinismo. La física cuántica ha demostrado que nada está determinado porque todas las probabilidades son posibles. Cuando una probabilidad se queda fijada, en el momento en que se observa un evento, y si nosotros observamos un evento por la vía de la meditación, automáticamente las probabilidades se reducen y se fijan en el evento observado. De tal manera que el observador se transforma en participante y se transforma de participante en creador. Quiere decir que nosotros podemos crear los eventos. ¿Cómo es posible? Porque el Zoharacatos nos dice que el hombre es un alfarero. Dios ha creado la arcilla y el hombre le da la forma. ¿Qué es la arcilla? Son las letras hebreas y los nombres de Dios, compuestos por las letras hebreas. Esa es la arcilla. Pero cuando el hombre empieza a meditar con una intención los nombres de Dios, ¿qué ocurre? Está fijando de todas las probabilidades posibles una situación de compasión o de misericordia. A partir del momento en que el hombre y la mujer aprenden, incluso los niños aprenden a meditar situaciones con nombres de Dios de misericordia, este mundo de todas las probabilidades de caos que puedan haber o de felicidad, a partir del momento en que una persona observa una situación de misericordia, todas las probabilidades se reducen a una situación de misericordia y transformaríamos el mundo de caos en un mundo de misericordia. Eso es lo que llamaríamos el Ganela en la Tierra.